Esto es el review de Las Tortugas Ninja 2. ¡Caguabanga! ¡Comenzamos! Las Tortugas Mutantes Adolescentes Ninja 2, oiga usted, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, pues es una película divertida, es claramente infantil, creo que le cambiaron el tono que tenía la pasada y ahora es algo mucho más infantil, pero es como si estuvieras viendo una caricatura. Y es divertida, pasas un buen rato, palomera y demás, también he hecho los efectos, tiene escenas interesantes, etc. Voy a platicarte de esta película, no como un fan de Las Tortugas, yo no crecí con esta caricatura, ya era un poquito más huevoncito. La película, curiosamente, la 1 me gustó, me gustó bastante, la disfruté, no me la esperaba, ¿no? Y hablo de la última versión, ya la de Michael Bay con Megan Fox, porque las otras eran insufribles también. Pero esta me gustó, la disfruté. Y entonces iba con esa idea para ver esta segunda. Entonces te voy a platicar no como un fan, sino como un crítico de cine, como una persona, un espectador normal que va y se sienta a ver una película, porque llevé a la niña, llevé a mi niña y pues tenía ganas de verla y dije, vamos, vamos a ver la película. También te voy a hablar como si ya hubieras visto la película, spoilers, 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 spoilers. La película habla sobre Las Tortugas Ninja, estos héroes que han estado los últimos dos años, desde la primera película, viviendo en los desagües de la ciudad de Nueva York y ayudando y resolviendo una serie de problemas que han tenido, supongo, los habitantes de la ciudad y que no pueden tomar el crédito por haber vencido a aquel villano llamado Shredder, que en aquel entonces era un robot CGI y que en esta película, si no se dieron cuenta, ahora es un humano y está en la cárcel. Y es una persona asiática ahí. Y yo dije, pero esto no era así. Pero bueno, nos vale madre, nos vale madre, nos vale madre. Y así es la película. Creo que ese es el problema de Michael Bay, aunque no lo dirige Michael Bay, pero es el productor. Entonces, pues eso es escuela. Le importa muy poco lo que está pasando en esta película. Entonces tenemos cosas como escenas en donde Megan Fox sale siempre perfecta, actúa, pero realmente terrible, actúa pésimo, actúa con las nachas esta mujer, yo creo que literal, actúa pésimo Megan Fox, la verdad es que actúa pésimo. Y por eso pasan cosas como ella siempre está perfectita, ella desaparece pantalones, hay una parte que se va corriendo atrás de una persona a la que le quiere robar una información y entonces ve a unas chicas que están ahí con unas minifaldas estudiantiles, ella se lleva una faldita, se la pone arriba del pantalón y de corte a corte, ¡tátá! No hay más pantalones porque Michael Bay, güey. Cuando se quiere ser sexy, sé sexy. Vamos a platicar de lo bueno. La película es divertida, la película tiene momentos, tiene escenas de acción bastante bien logradas, la escena del avión es yo creo que de las mejores de la película, esa escena culmina en un río, unos rápidos y está bastante divertida, bien llevada. Creo que también en esta ocasión vemos a las tortugas más, vemos su relación, distinguimos mejor sus personalidades, inclusive la película, de plano, te lo dice, él es Leonardo y él es un astillazado y él es Rafael y es un pinche bestia y este es Miguel Ángel lo que es el cagado del grupo y este otro güey y así, ¿no? El caso es que ahora las tortugas se distinguen mejor, tienen una problemática interesante, esta posibilidad de regresar a ser humanos y entonces el decidir, no, no, espérame, somos quien somos, aceptémonos, está muy padre, el trabajo en equipo, el reconocer cómo cada uno es importante, lo que es ser un líder, decir, bueno, yo soy un líder pero porque escucho a todos y lo que ustedes decidan, yo estoy con él y con ustedes, bien, todo eso está padre. El CGI, aunque se ve caricatura y se ve CGI, lo compras, escenas muy emocionantes como también la de la carretera cuando atacan con el camión de basura, el humor me pareció también acertado, dos, tres chistes me hicieron reír, me pareció, está bien. Lo malo tiene muchas cosas malas, muchas cosas malas. De entrada, queríamos ver pelear a las tortugas, se llama tortugas ninja y ¿sabes qué hacen de ninja? Nada, nunca hacen nada de ninja, nunca se pelean, las tortugas no se pelean en toda la pinche película, sacan todos sus gadgets y avientan dos, tres cosas y brincan aquí, brincan allá y están en el avión y brincan, pero ninja style, vamos a pelearnos y nada, nunca, 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 vaya, ni en la escena climática cuando están peleando una vez más en un lugar alto, arriba de la ciudad contra un robot CGI, la misma película de la vez pasada. Es que Michael Bates así, Michael Bates nos gustó, güey, lo mismo, siete veces, güey. ¿No? Y entonces, bueno, es el mismo final, pero ni ahí siquiera están utilizando nada de ninja. Schrader, uno de los villanos que pues ahora tenemos como un humano y que vamos con él y vamos, se pone finalmente el pinche casco, que es lo que queremos verlo, ¿no? Que se pone el casco y dices, ahora sí, y llega y el crank, el cerebro le dice, ¿sabes qué, compadre? Órale, a la congeladora, literalmente, a la congeladora y lo mete en hielo y lo encierra y that's it, y no pelea. Schrader le dices, ¿really? ¿What? Y luego Crank es, una vez más, un robot haciéndole... Y ya. Creo que lo que más me gustó de las peleas fueron el rinoceronte y el jabalí. Me gustaron, me gustaron, son simpáticos, entendí su psicología, me caían bien, me gustaba verlos, pero bueno, pelean más ellos con Casey Jones, a quien no quiero ver tanto, porque aquí, que mejor haga Arrow, ese cuate que se regresa a su serie de televisión de Arrow, porque acá no se lo creí y no me interesaba verlo. Y sin embargo, la película se pasa mucho tiempo en este hombre, además en escenas totalmente inverosímiles, donde lo avientan carros, explosiones, lo avientan con toda su fuerza y él se estrella contra un carro y se para como si... ¡Ah! ¡Fuey! O sea, sí te encargo que te le bajes dos rayitas de velocidad. Y se para y se encuentra unas llantitas y con masking tape se hacen unos patines. ¡Qué opo! Podrían haber hecho algo mejor, podrían haber interesado hace tantito más en el guión y lograr mejores formas de resolver las escenas, pero una vez más, Michael Bay. Eso te va sacando de la historia, va haciéndose como algo muy bobo y dices, bueno, mi niña estaba moviéndose, aburridona, decían, está padre, pero... Demasiado larga para los niños, creo que también demasiado larga para los adultos, porque como la trama es tan boba y tiene esta idea de... ¡Ah! ¡Con este... con esta pócima voy a lograr encontrar dónde está el aparatito! Y con este aparatito, si lo junto con este otro aparatito, voy a crear un portal que va a alguna otra pinche dimensión, en algún otro pinche lado y van a llegar y van a ser un arma que por alguna razón tiene que entrar pedacito por pedacito y armarse poquito, 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 y una vez que se arme ese cubo de Rubik ahí gigantesco sobre Nueva York, que hace... y nos vamos al carajo todos. Y no explican nada, no explican dónde están, y luego, por ejemplo, hay una parte en la que dicen, ¿y cómo se llama este cuate? Y el tipo busca en internet y... Ah, pues se llama Crank, ¿really? en internet. ¿Alguien ya lo subió a la red? ¡Come on! Entonces es absurdo. Splinter, la ratita, que es su papá, oiga usted. El caso es que su papá, en esta que... donde realmente están en peligro, no los ayuda, decide... Papá, ¿cómo es usted, güey? ¿Ustedes? Hola, ¿cómo es usted? Yo tengo mucho que entrenar, estoy acá meditando para iluminarme, güey. Son artificios de los escritores como para justificar por qué su guión va para acá en lugar de para acá. Ya. Sin mayor explicación. Ya. En resumen, es una película para niños. Bajaron claramente el tono, es una gran caricatura, larga, demasiado larga, pero que está llena de personajes muy atractivos, que las tortugas finalmente toman el centro de atención de la película, son divertidas, están padres sus escenas, me hubiera gustado verlas pelear, por supuesto, creo que la película falla en ese sentido, no hay pelea de tortugas ninja. Creo que tiene escenas muy divertidas, insisto, la del avión, la de la carretera, la persecución. Tiene pésimas actuaciones, empezando por Megan Fox, tiene cosas totalmente ilógicas. Si logras hacer el switch off, ¿no? Apagar tu cabezota, es decir, voy a ver una caricatura de las tortugas ninja. Puede ser que la disfrutes y que te entretengas, si no, búscate otra cosa que ver. La calificación que le doy es 55 sobre 100, o sea, 5.5 sobre 10. Entendamos que de 5 para abajo es mala, de 5 para arriba empieza a gustarte, o sea, 5 es el punto medio. Entonces esta, estoy en 5.5. Está en regular, está en regular, entretenida, palomera y demás, ¿no? Para mí, 6, como en la escuela, o 60, es la calificación mínima para decir, está buena. Esta no puedo decir que está buena, 5.5, 55 sobre 100, 55% de huevos. Muchísimas gracias por acompañarme, soy Rodolfo Riva Palacio, redes sociales acá. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima.